Mi corazón se quedó contigo Porque te amo, amor mío Tú tienes todo lo que yo soñé ¿Qué buscaría de una mujer? Tu sencillo es para brindar amor Y la ternura para dar calor En tu mirada encuentro la verdad Y tu sonrisa de felicidad Cuando te abrazo te siento temblar Y si te beso te siento temblar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Porque por ti yo cambié Mi soledad por amor ¿Me ayuda? Te amo Te amo Tu sencillez me logró cautivar Tu inocencia me ha hecho llegar Amor Enamorarme de ti Te amo y te lo digo Me nació el amor Por eso estoy cometido Y porque te amo Amor mío Tú tienes todo lo que yo soñé Amor, ternura y pasión de mujer Tu sencillez para brindar amor Lo tienes todo y además comprensión En tu mirada encuentro la verdad Y tu sonrisa la felicidad Cuando te abrazo te siento temblar Y si te beso te siento temblar Y si te beso te siento temblar Te amo Y te lo digo Más que mujer Eres mi realidad Contigo yo vuelvo a soñar Porque por ti yo cambié Mi soledad por amor Te amo Y te lo digo Tu sencillez me logró cautivar Tu inocencia me ha hecho llegar Amor Enamorarme de ti Te amo y te lo digo Más que lugar Yo quiero Y te lo digo Y te lo digo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias!